¿Qué es el impuesto? 18% de 124, que es el impuesto, lo que significa que tenemos que multiplicar 18 por 124 entre 100. Si queremos el 18 entre 100, podemos correr la coma y sería 0,18 por 124. Si multiplicamos 0,18 por 124 nos da 22,32 euros. Y este sería el impuesto. El impuesto son 22,32 euros.